Amor chiquito, acabado de nacer Tú eres mi encanto, quieres todo mi querer Ven a mis brazos, te amaré con ilusión Porque te quiero y te doy mi corazón Yo solo vivo por ti, sufro por ti, muero por ti Y espero me hagas feliz como yo a ti Porque te quiero y te doy todo mi amor, amor chiquito Acabado de nacer Tú eres mi encanto, quieres todo mi querer